El ex jugador de las águilas, Antonio Carlos Santos, se le fue con todo a marcha por el festejo que hizo tras el empate Gijos. En estas últimas semanas el Negro Santos no se ha callado nada, muchos usuarios comparten. Su opinión y otros no, sin embargo, algo que lo caracteriza es su amor a la América, y por ello se le fue con todo a marcha por el festejo que hizo en el juego contra Pumas. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex jugador de los Azul Cremas tachó de lamentable la celebración del arquero de las águilas ya que él considera que es un mal mensaje para la afición. No es la primera vez que el ex atacante de los de Coapa revienta a un jugador en redes, pues uno que parece ser cliente es Pizarro, con quien tuvo roces en redes por las opiniones que dieron en sus cuentas del pajarito azul. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí, diapositiva 1 de 10, año de inauguración, 5 de febrero de 1985 Anterior, siguiente pantalla completa 1 10, diapositivas, copyright, referí, 10 Estadio Corregidora, 33 años, año de inauguración, 5 de febrero de 1985 2, 10, diapositivas, copyright, referí, 9 Estadio Cuauhtémoc, 49 años, fecha de inauguración, 6 de octubre de 1968 3, 10, diapositivas, copyright, referí, 8 Estadio Universitario, 50 años, fecha de inauguración, 30 de mayo de 1967 4, 10, diapositivas, copyright, referí, 7 Estadio Luis Pirata de la Fuente, 51 años, fecha de inauguración, 17 de marzo de 1967 5, 10, diapositivas, copyright, referí, 6 Estadio León, 51 años, fecha de inauguración, 1 marzo de 1967 6, 10, diapositivas, copyright, referí, 5 Estadio Azteca, 51 años, fecha de inauguración, 17 de mayo de 1966 7, 10, diapositivas, copyright, referí, 4 Estadio Jalisco, 58 años, fecha de inauguración, 31 de enero de 1968 10, diapositivas, copyright, referí, 3 Estadio Nermesio Díez, 62 años, fecha de inauguración, 8 de agosto de 1955 9, 10, diapositivas, copyright, referí, 2 Estadio Olímpico Universitario, 65 años, fecha de inauguración, 20 de noviembre de 1952 10, 10, diapositivas, copyright, referí, 1 Estadio Azul, 71 años, fecha de inauguración, 6 de octubre de 1946 10, 10, diapositivas 10, 10, 10, 11, 10, 12, 16, de Nevada